¿Qué significa que esta ventaja tiene que implicar que las personas te elijan a vos frente al otro? Cuando la gente va a elegir tu producto o el de tu competencia, esa ventaja es el motivo por el cual probablemente te elijan a vos. Exacto. Y cuando hablamos de esto, estamos pensando sobre todo en el momento en el que estamos ahora. Entonces estamos pensando en ahora, hoy, ¿por qué me elegirían a mí? Pero también, y eso es bueno tenerlo presente, es una pregunta que nos lleva a pensar en el tiempo, ¿cómo me voy a mantener como una buena opción para el tipo de clientes con el que quiero trabajar? Es decir que es una pregunta que tiene estas dos caras. ¿Qué lleva a que me elijan ahora? Pero también, ¿de qué manera a lo largo del tiempo las personas van a seguir eligiéndome? Una cosa que caracteriza en general a los emprendedores con los que trabajamos es que llegan al negocio que eligen porque es algo que les apasiona. Es algo en lo cual les gusta pasar tiempo, es algo que les gustaría hacer durante años probablemente. Entonces, si es algo que nos gusta en ese nivel, está bueno el pensar, bueno, y desde ya voy tomando ciertas precauciones o estando atento a ciertos detalles que me van a permitir eso. Claro, esa es una de las partes importantes de la estrategia en general de negocios y de las ventajas competitivas en particular. Y es, una ventaja competitiva es algo que nos hace que nos elijan por encima de otros, pero tiene que ser algo que, como Mati lo decíamos recién, que tiene que ser defendible. Exacto. Tiene que ser algo que nosotros podamos tener en el largo plazo o en el mediano plazo y que sea difícil de imitar. Y acá, con esto, vamos a atacar como tres cosas que se piensan como ventajas competitivas en general y que no lo son. Y vamos a explicar por qué. El primero de los puntos es ser el primero. Muchas veces las personas dicen, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Es que nadie lo está haciendo. De hecho, eso se conoce en, o sea, en negocios, si vamos a la estrategia corporativa de negocios, se conoce como el first mover advantage, que tiene que ver con las ventajas que tiene alguien en ser el primero en aparecer en el mercado, en términos de que te permite ganar reconocimiento, te posicionas en el pensamiento de las personas respecto del producto. Ahora, eso se aplica mucho más a una empresa grande que puede tener mucho alcance rápidamente, que a una persona que está empezando un negocio sin muchos recursos. O sea, muchos de los emprendedores de NMT son personas que tienen un trabajo, que están empezando su negocio, y no es que tienen, ah, tengo 70 mil dólares para mi estrategia de penetración de mercado, sino que vos estás empezando con menos. Entonces, si vos entras, no vas a ganar muchas de las ventajas del first mover y alguien te va a imitar. Es lo más probable. Sí, es una forma bastante sabia de pensarlo. Asumir de que siempre que tengamos algo bueno, va a aparecer alguien que quiera imitarlo. Creo que es definitivamente, como mínimo, un consejo de salud mental para las personas que están por emprender. Porque si nos angustiamos mucho de que aparezca alguien que trata de imitar lo que estamos haciendo, nos vamos a frustrar. Porque va a suceder. Si es bueno, va a suceder.